Sí, Gómez, a los oficiales del Ministerio Público. Nuestro honor está en conocer el fondo de esta medida de sujeción a fin de que se rinda una resolución, diríamos, mitigada. Y el estandarte principal es que el Estado Dominicano aportó un 20% de lo involucrado en la obra y Transcolatán invirtió 70% del proyecto de la obra. Y por eso es que se está contando hoy día con uno de los sistemas semafóricos más modernos de las Antillas y de América Central. Eso es lo que nos da tranquilo. Y de 18 meses de sujeción preventiva, ¿es exagerado esto? ¿Puede llevar el plazo en casa? Ese es un discurso que está desacreditado. Está desacreditado. En los últimos casos de presunta corrupción no hay un preso, a excepción de Jean Alain Rodríguez Sánchez, que tiene cuatro. Uno nada más. No hay más nada. Ni siquiera con impedimentos de salida, sino con libertad ambulatoria. Ya ese discurso se le cayó al Ministerio Público. Y aquí se le va a caer también. ¿142 medios de prueba? Puede haber un millón de pruebas. Eso no es solamente probatorio. No son los que van a determinar, sino la oralidad en esa audiencia. Ese legazo está vacío entonces, doctor. ¿Tú sabes que el Ministerio Público se caracteriza precisamente de traer muchos documentos? Documentos que ellos entienden como pruebas, pero que al final les son descartadas todas. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público lo que tiene que venir es aprobarlo. Y no ha impedido. La infracción. ¿A qué tema negociaron? Llegar a un acuerdo. No son de comerciantes. Los inocentes no comercializan, sino que se defienden. Y atacan y contraatacan. ¿Y sobre la situación del pueblo inocente? Es importante porque aclara el tema del MIDE y los trabajos que se hicieron con provecho del Estado Dominicano. Es muy provechoso. Y a esta le conviene también hacer. ¿Y si no quiere decir que no? No, no es por eso.